El gobierno de Michoacán afirmó que está claramente identificado que la mayoría de manifestantes que se movilizaron este viernes en Morelia y en diversos municipios del estado no estuvieron ahí por su propia voluntad, sino que en diversos puntos acudieron ante el temor de represalias por parte de grupos delictivos. De esta manera fijó su postura respecto de los bloqueos en diversas salidas de Morelia, tomas de casetas de peaje y carreteras, así como manifestaciones realizadas por grupos civiles y organizaciones sociales en la capital y diversos puntos de la entidad. Informo que todas estas manifestaciones donde no hay personas armadas han sido exhortadas por la Secretaría de Gobernación Federal y la Secretaría de Gobierno del Estado, a que desistan y son vigiladas por los cuerpos de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública Federal reportó a las 15.50 horas la liberación de las casetas de peaje de la autopista Pátzcuaro-Uruapan y circulación reabierta en dicha zona. La mayor parte de las escuelas de la entidad trabaja con normalidad, salvo los planteles donde sus directivos consideraron conveniente suspender actividades. El comercio del estado opera con normalidad, salvo en puntos específicos de la región de Tierra Caliente. Los poderes del estado operan con normalidad, tanto que el Congreso de Michoacán sesionó esta mañana sin incidentes. El cierre de diversas alcaldías fue motivado no por amenazas sino como una prudente precaución. Ninguna autoridad estatal ha dado alguna instrucción de desocupar planteles educativos. Con información de redacción, informa Cuasar TV.